Dicen que yo tengo duelo, Llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, es más grande su pena. ¡Gracias!